Uuuuuhh Música Llegamos a Barrancas de Cobre Hotel, aeropuerto y tren El aeropuerto debe ser privado Porque no creo que haya aeropuerto en público Miren, aquí mi gente Está el parque de Barrancas del Cobre Y nosotros al pasar por aquí Por la sierrita esta que venimos de Cril Vamos a llegar a comer a la estación del tren Ahí hay un divisadero muy bonito Aquí es, miren No vamos a alcanzar a entrar al parque Pero vamos a comer aquí Para que vean los divisaderos que hay en Barrancas del Cobre La barranca más grande Creo que del mundo El litoral de Barrancas más grande del mundo Barranca del Cobre El divisadero de Barrancas es donde nos quedamos la vez pasada Allá está el hotel Allá está el hotel arriba Ropas y sombreros Ropas y sombreros Muchas gracias Esta avenida Vamos a pasar a comprar ¿Qué son estos David? ¿Cucharas? Para hacer salsas ¿Eh? Salsas ¿Y estos? También para picar verduras ¿Y estos para moler salsa también no? Un patito ¿Ah? Como un molcajete pero de madera Como un molcajete pero de madera Vale Vamos a ver que hay que comer de acá ¿Habrá? ¿Eh? Aquí llega el Trenchepe Si no me equivoco ¿Ya hay comida? ¿Ya hay comida? Gorditas, burritos de chile relleno ¿Gorditas? ¿Gorditas? De calabaza, rachera ¿Esto que son? Chile relleno de queso menonita Me da uno de estos Ajá Y dos gorditas Dos gorditas ¿Qué tiene de guisos? Tengo flor de calabaza, chicharrón preenchado, picadillo, rajas con crema, flor de maguey, chicharrón pollito, chile pasado, nopales, pollo en chipotle, cebrado, asado después con rachero en champiñón Tengo gordita azul, roja ¿Qué diferencia hay? Tengo, ahí le digo de qué A ver Tengo la gordita que viene haciendo maíz azul ¿Más maíz azul? Sí, y la otra es maíz blanco con chile colorado ¿Cuál es la que más come? ¿La que más pide la gente? La azul ¿La azul? Sí Bueno, me da una y una para probar las dos Miren raza Esto es un chile como un panizado, un huevo, ¿no? Sí Como un huevo Sí, capeado de huevo Capeado de huevo ¿Por dónde no lleva nada, verdad? Queso menonita Queso menonita Voy a ir grabando acá Aquí miren, cuando llega el tren Chepe, pues hay más puestos, aquí hay dos nomás Acá los plebes Me dejaron abajo y se vinieron para acá ¿Qué pidiste? Una gordita de chile relleno Gordita de chile relleno David ¿Qué estás pidiendo por acá? Voy a pedir una gordita de chile que se mató así como el chile Bienvenido joven, fácil Muchas gracias ¿El chile que tiene adentro? El chile está relleno de queso menonita Es chile chila Es el mismo que yo Acá están las chile chila con 880, ¿no? Ajá Aquí en el municipio de Urique, miren En el estado de Chihuahua Oye, está bien grande el municipio de Urique, ¿no? Sí, de hecho empieza aquí ¿Aquí empieza? Aquí empieza y luego ya Ahí viene el tren ¿Ahí viene el tren? Sí ¡Órale! ¿Traes pasajeros del tren? No, ese es de carga Ah, de carga ¿Y el de pasajeros cuándo comió? Ahorita a las 2 de la tarde más o menos ¿Todos los días pasa? Sábado y domingo, martes y miércoles ¿Y hasta dónde llega el municipio de Urique, Peosta, Sonora, allá? Casi, una y media Corta Eh, sí ¿Para la chinaca? ¿Para la chinaca? ¿Para la chinaca? Esa es de carga Oye, ¿y pasan recio, no? Sí Según ella va recio ¿Eh? Va recio Va recio Oye, y las Barrancas del Cobre son las más grandes de todo el mundo, ma Y son las más bonitas ¿Las más bonitas? Estas de aquí Sí Dicen que las Barrancas estas llegan hasta por allá a Chinipas, baby ¿Ah, sí? Sí, porque allá cortan Allá cortan, ma Órale Pásenle, muchachos Pásenle Y de flor de calabaza, de cebrada, de rico ¿De nopales? Nopales Ahí Uno y uno El chile relleno lo quiere con frijolitos de base Por favor Sí ¿Usa mucho la tortilla de harina para acá? Sí Es buena, se ven ¿Ustedes las hacen? Sí, oiga Oye, y ahorita el tren cuando viene de krill no se para aquí, ¿no? ¿O sí? Sí Sí, aquí se para Y ahorita es cuando más gente tiene, ¿no? Ajá Cuando llega el tren Sí ¿Aquí tienes, joven? Ándale Me ha envuelto una tortilla de harina, chile, que chula Me gusta la falsita Sí Te la voy a apagar y me voy a comer allá con los plavios Ah, ok Joder Órale, esas son de tortilla de harina, ¿de qué son? De maíz De maíz De maíz blanco Ajá, maíz blanco Casi no se usa maíz blanco para acá, ¿qué no, oiga? Casi no Yo creo que con la turistía lo están empezando a usar, ¿o qué? ¿El blanco? Sí, por los turistas El azul es el que se... ¿El que se usa más, que no? Sí Se usa más, se vende más De hecho, el blanco es menos vendido Es que allá en Sonora usamos por blanco Ah, no, aquí hace cuenta Sí, lo consumimos más, pero es más vendido el azul Andale Y a usted, ¿cuál es el que más le gusta? ¿De las gorditas? Sí, el que... No, pero del maíz El blanco que lleva el chilito colorado Andale ¿Una tortilla de harina? Sí, es que pidió chile Sí, es que pidió chile Hay hijo también que le ponen tortilla Pero pues quesadilla Salsita Mira, lo que nos vamos a devorar Ja, ja, ja El maíz azul Es el más vendido aquí para los turistas Y me dijeron que es el más bueno A ver ¿Así? Sí Qué delicia Pura comida chihuahuense Chile Chilaco 880 Una muchacha linda de Chihuahua Acaba ya en Barrancas Ah, aquí andamos dando la vuelta Es de Chihuahua, usted me decía ahorita De mero Chihuahua Y se pasea mucho el turismo de Chihuahua para estos lados Sí, pues aquí venimos a dar la vuelta a la sierra ¿A dónde vienen exactamente? ¿Aquí a Barrancas? Aquí a Barrancas, a Cril Ayer fuimos a Recoguata ¿Qué hay allá en Recoguata? Son unas aguas termales, unas albercas Está muy, muy padre ¿Y en qué viene allá? En vehículo propio ¿En vehículo? Sí ¿El tren también se puede venir de Chihuahua? Sí ¿Sale de Chihuahua hasta los mochis? Sí, así es Ah, andenle ¿Y cuándo se regresan? Ya el día de mañana El día de mañana ¿Tres, cuatro horas de aquí a Chihuahua? Sí, más o menos, tres, tres horas y media Ah, te andas ricecito Ja, 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 ja Esto que venden aquí en Barrancas de comida ¿También se come mucho en Chihuahua o es diferente? Pues son similares los platillos Es similar ¿Chihuahua mucha carne? Pues sí ¿Qué es lo que más se come en Chihuahua? Pues la carne asada ¿La carne asada? La carne asada, sí Me decían que marisco es muy bueno en Chihuahua ¿Será cierto? Sí, hay mucha gente de Sinaloa y de Sonora ¿Que lleva marisco para allá? Que lleva marisco para allá ¿Y si está fresco? Pues sí ¿Cóctel de camarón caliente o frío? Frío Ah, ese estilo de Sinaloa, entonces Está que chulada ¿Qué van a pedir por acá? ¿Qué anda vendiendo aquí hoy usted? Aquí las famosas gorditas mi compa ¿La gordita azul la más pedida? La gordita azul y la roja y los chiles rellenos Andele No debe de faltar ¿Y es bueno para la cocina? ¿De dónde? ¿Desde siempre ha sido bueno para la cocina? Pues desde que me acuerdo que mi mamá me cintareaba Para que si no hacían las cosas, vienan aquí ¿Ah, sí? Sí ¿No lo mandaban por la leña? Macizo y me tocó cargar agua con la palanca también Espera voy ¿Y siempre está en este puesto? ¿O se cambian de puesto? Porque yo he venido otros años y no estaba usted No, este es el de mi mamá Y a veces estoy aquí en el de mi tía cuando no viene y así Ah, son puestos familiares y ahí lo tiene la de la familia Sí, no se pueden vender, aquí son familiares ¡Órale! Ya mi jefa cuando no pueda pues sigo yo, una hermana ¿Y las épocas son bajas ahorita? Decía una señora ahorita Sí, ahorita estábamos en la época baja ¿Pero estuvo buena las vacaciones? Sí ¿Anda bien cuajado entonces ahorita? No, mi jefita anda paseándose allá por la playa No sé, ahorita anda para allá para el Mavir y todo ese rollo ¿A quién le venden más ustedes? ¿Al que se baja o al que se va a subir apenas? Pues depende de la temporada también Cuando es que viene el tren ahorita de baja pues no Porque el tren viene solo pero ahorita con el turismo que está llegando, sí Sí, se bajan aquí y hacen su primer día en Barrancas y pues llegan a comer aquí con ustedes primeramente, ¿no? Así es señor No, pues muchísimas gracias y bendiciones, oiga, qué buen oficio y delicioso ¿Qué compraste compa David? Durazno ¿Durazno? Voy a hacer una receta con esto ya como ya no fue Una guachile de Durazno vas a hacerla Una guachile de Durazno ¿Eh? ¿Sí o ceviche? Voy a hacer una guachile de Durazno ¿Cómo la había oído? ¿Un ceviche de Durazno había escuchado eso ustedes? ¿Eh? ¿Va que no? No es un ceviche de Durazno, no La señora era pura lengua Ah, la pura lengua Ok Y ustedes, oiga, habían escuchado ese ceviche de Durazno? No No, es que David hace pura locura ¿Eh? Ceviche de Durazno, la voy a poner... ¿Quieres una paleta? Sí ¿Sí? Conozco, mire cagada de chiva, ya dije, hombre ¿A cómo, oiga, las paletas? No, no No, no Te van a ganar, ¿a quién sabe si te dan jugando de dinero? A mí Sí, pues ya No te va a salir la venta, ya te... Esquimales, paletas de agua, bolis y paletas de... No, bolis de limón Un bolis de limón Un bolis de limón ¿Y de dónde traen las paletas de aquí, Barrancas? Estas acá Ey Estas son las donas de Cuauhtemoc De Cuauhtemoc ¿Las traen hasta acá? Es que hay chicos aquí, Barrancas, no? Esquimales, sí Cuauhtemoc, Chihuahua Ahí tengo familia en rubio, yo Cuauhtemoc, tres horas de aquí Doña Reina se llama, ahí está la comandancia ¿Y de allá vienen todos los días ustedes? ¿Cómo? No, de aquí a Arepla Ah, ok Estas son las letras de Barrancas del Cobre Miren, 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 gente Aquí es la entrada al parque, mira, adultos, 30 Niños, 5 años, 30 Aquí si quieres pagar y tener boletito una vez O si no, allá llegando al parque, está otra caseta No todos pagan aquí porque, por ejemplo, nosotros vamos de pasada No vamos a entrar al parque No nos van a cobrar, solamente vamos a usar, pues, la calle esa, ¿no? Vamos a empezar por ahí, por ahí ¿Cómo se llama? Arreponapuchi ¿Eh? ¿Cómo? Arreponapuchi Andale, Arreponapuchi, así mero, tómame una foto, porfa Arreponapuchi Las Barrancas del Cobre no solo son una maravilla geológica También son el hogar del parque de aventuras de Barrancas del Cobre Este parque ofrece emocionantes actividades como Zip Rider, uno de los zip lines más largos del mundo O sea, tirolesas, pues, puentes colgantes y la famosa vía ferrata Para los que prefieren algo más tranquilo El parque también cuenta con miradores espectaculares Desde donde se puede admirar vistas panorámicas Que te dejarán sin aliento La estación de Barrancas del Cobre no solo es un punto de tránsito Sino es un destino lleno de adrenalina, mi gente Belleza natural y cultura tarahumara No te lo puedes perderla Es un pavimento en Baguichibo Vamos a Temuris de San Rafael Pero nos recomendaron aguachila aquí en Baguichibo En el Marisco Reina, algo así, un restaurante reina Pero, pues, la verdad acabamos de comer Vamos a seguir hasta Temuris o Chinipas Vamos a volver a comer, mi gente Aquí hay gasolinera, todo Y aquí empieza la terracería Vamos a Temuris, Chihuahua, miren, raza Aquí siempre hay buenos restaurantes, ¿no, David? Mira, el rancherito, cortes y marisco ¿Está cerrado? Ah, estacionamiento exclusivo No, ¿está cerrado? No, abierto y seguido, David ¡Buena! Bastante amplio el menú Aunque andamos en la sierra, hay pulpo, camarón, mariscada, filete, ensalada de camarón De Antonio Petra y Lupe, mira Buena, buena variedad de salsas tienen los viejones Falta la maleriza, malamente no trajimos Viene muy cruda la gente de los sushis El sushivo Esto también nos tocó probar los en tril, que buenos están Me gustan Son gruesos y no se agudean Son gruesos y no se agudean Tienen un sabor bien bueno ¿Está picosa? ¿Qué será? Ah, no, Chihuahua Ah, no, Chihuahua ¿Qué se venden más? ¿Los cortos o los mariscos allá? Los mariscos ¿Los mariscos? ¿De dónde agarran mariscos aquí en la sierra? ¿Los traen allá? ¿Los traen? ¿Los mochis? Es Sinaloa Estilo Sinaloa ¿Qué ha pedido David? Yo quiero mariscos Yo pedí una maricada fría para mí ¿Maricada fría? Toda madre Limonadón ¿Para la cruz de tu parroquia? No llego la cruz de mi parroquia yo ¡Órale! ¿Está buena? ¿Para la cruz? Para la cruz de la vida Tiene una especialidad para ti ¿Qué hay por ahí? Le quito una semilla a esto Y Echamos un almuerzo Un salchado Un salchado Un salchado ¿Qué hay? ¿Qué tiene eso con nuestro camarón? ¿Marta? Un pulpo Caracol Camarón Camarón Y desmenado El camarón Este caracol Mira A ver Sí Tompade ¿Para la cruz? ¿Está bueno? ¿No? ¿Ya con eso te alivianas? Otro otro ¿Cómo le haces manejo? No Por eso no me gusta tomar a mi ¿No? No Mira acá te sirven otras tortillas Esto es medio ¿Media? ¿Aquí tú pediste tostada no? No es medio Sí, medio fuerte Un salchado Un salchado Y mira las tortillas Era muy Qué delicia No, de tantas veces que me he venido a Temor Y no me había tocado tomarme en ese restaurante Y está Pero es una cosa Ya habíamos comido en tres restaurantes aquí en Temor Y uno de los tres Me ha acabado mal Sí, ¿está bueno o no? Bueno, ¿te acuerdas que estaba en frente a la plaza? Comimos una carne Estaba muy buena Ah no, cuatro veces me parece que estaba comiendo con el Gester ¿Sabes por qué estar buena aquí la comida en Temor? Porque es la pasadera donde te... Donde te paras a comer pues Gasolina Gasolina todo pues Entonces Chulada Es un punto intermedio de Chinipas Acril O arranca el borde No es un chivo Baby Qué elegante se ve el mariscado en este Acércate a ver para que lo veas Mira Cebollita morada Esto es jalapeño Mira Chilte Eh Salsiado Camarón Cilantro Cilantro Este que es pescado, ¿no? Camarón Curtido Caracol Calamar Y pulpo ¿Qué me dijo Lechuga? Nunca traigas tu salsa contigo, ¿por qué Lechuga? Te las regalan. Mira, vamos a usarle un salseador. Tesoros que se encuentra uno en la sierra de Temor y Chihuahua, en el rancherito. Cierro los ojos. Siento que estoy llamando. Chulada. TEMORIS Temoris pertenece al municipio de Guazapare, Chihuahua y se encuentra en el suroeste del estado de Chihuahua, en la zona donde la Sierra Madre Occidental, llamada localmente Sierra Tarahumara, desciende en las profundas barrancas hacia las llanuras costeras de Sinaloa, lo que causa grandes diferencias de altitud en el territorio en consecuencia de clima. Estaba mijando de Temoris y la encontramos con... Es como un represo eso, David. Es agua que le daban de la mina. Es agua de la mina de Palmarejo, ¿no? Andale. Allá está la mina de Palmarejo, una mina de oro, ¿no, David? De oro, dicen. ¿Y a qué pista de aviones? Es de aterrizaje. ¿Eh? Es una pista de aterrizaje porque llegan avionetas para llevarse el metal, me imagino. Y los ingenieros importantes también llegan allí, ¿no? Claro. Y ya se lo llevan en avionetas y pues ya llega más rápido y más seguro a su destino, a donde vaya. Órale. Es agua, esa agua no sirve, ¿no, David? No, es agua de ese. Eh, con químicos y todo el rollo con el que lava en el oro. Está rodeada de algo, pues. Eh. Pues aquí vamos pasando por la mina de Palmarejo. Que es una mina que se ve arriba de Chilipas, ¿no, David? Ah, si se mira lejos. Sí, ya sabes. Que tiene va a estar por el arroyo. Ajá. Por el río. Y Chilipas está mucho más abajo, aquí vamos a bajar. Y ya hemos bajado algo de Tamaulis para acá. Ya. Ya. Bastante hemos bajado de allá a la sierra. De por allá. Y ya no hay pino aquí. Es puro, ese es Encino, ¿no? No, ese es Palozo Río. Palozo Río. Y ya le pasamos. Ahí le traemos, traemos pasajes, David. Aquí se usa dar, la raíz de la gente, ¿no? La raíz de aquí, pues, no hay mucho transporte público ni nada. Y nos conocieron, pero que luego te dijeron. Yo, por lo menos. Ahí vienen, atrás de los viejones. Y han de estar, eh, saliendo de... De trabajar. De trabajar de la mina. Yo digo que sí. Eh. Aquí van a Chilipas los viejones. No solo en la antigüedad tenían tecnología, los romanos. No. Era aquí. Estos acueductos, miren, que están aquí atrás. Se usaban para transportar aguas arriba de esos arcos. Aquí en Chilipas. Ahí no acuedó. Está listo. Está listo. El agua. Así es. Es que hay una mina aquí también, hermano. Sí. Pues es minero toda la sierra, ¿no? Sí. ¿Todos los días van para allá? Todos los días van para allá. ¿Y de aquí son de Chilipas o...? No, yo soy de Chihuahua, de Parral, Chihuahua. ¿De Parral y aquí se vienen a vivir a Chilipas para...? No, aquí está mi mujer, mi mujer es maestro. ¡Órale, órale! Y todos los días va y viene entonces a la miren. Es chulada, miren, mi gente. Y aquí nos paramos en un Oxxo. Parece Oxxo, pero es Oxxo. Y es la... Aquí hay una gasolinera. Venimos de aquel lado de la sierra, mi gente. Y vamos a subir para allá. Hasta arriba. Eso es lo bonito de Chilipas, que... Que aquí abajo es tipo álamos el clima, pero subes una hora arriba y hace frío otra vez. Está helado, con pinos y todo el rollo. Muy bonito pueblo, Chilipas, con su río. Muy emblemático, que crece y crece grande. Y hay de todo aquí para reabastecerse también. Super Oxxo. Aquí hay unos mariscos también. Nomás que no comimos aquí porque siempre llegamos tarde. Y ya no hay, entonces... ¡Yule! ¡Vamos a la cosa! ¡Quieres probar unos mariscos! ¡Eh! ¡Quieres probar unos mariscos por ahí! Ya comimos en Temur y mariscos porque siempre llegamos tarde. Ya está cerrado aquí. ¡Saludazos! La raza ya nos conoce aquí porque hemos venido a grabar muchas veces. ¡Saludazos! ¡Qué desponchado! Nomás que es domingo, pues también muchas veces pasamos domingo y está todo cerrado. Chulaza de Chilipas, mira. Hubo baile anoche y no nos tocó. No nos tocó. ¿Eh? Estamos muy lejos andamos aquí. ¿Ahí está? ¿Una foto aquí en la plaza o qué? Claro, vamos a tomar una foto. ¿Eh? Tierra. Qué chulada, mira. Este es Tejamanzón. Allá está el palacio por ahí. Eh... Está la... La comandancia. Andale. Estamos con unos mariscos aquí en Chilipas, mira. Mariscos del barro. Esto no lo habíamos visto, ¿no, David? Yo creo que es nuevo. No me había topado con ellos. ¿Soy nuevo esto, David? Ya tenemos dos años. Dos años. El año pasado, pasamos por aquí. No sabíamos. No nos topamos. Eh... Y por... Por eso, ahora ya vamos a... ¡Ay! Con el aire acondicionado la carreta. Que todo arde, David. Ajá. Bien acondicionado. ¿Eh? Para que vean que así... Aquí es el mismo clima que allá en Álamos, ¿no? Sí, está caliente aquí. ¿Qué es lo que tiene allá? Tenemos... Pues tenemos varias cosas. Tenemos gallitos de lovina con camarón. Campechanas. Tocteles. Aguachiles. Tostadas. Mariscadas. Me da un aguachiles. ¿Lo quieres? Se lo ponemos especial o se lo ponemos mixto. ¿Y cómo es especial, oiga? El especial lleva camarón crudo, camarón curtido, callito, calamar, caracol. ¿Especial? Especial para comer entre ellos, David. Lo que pasa es que ahorita en Temuris comimos mariscos también. Grabamos muchos mariscos nosotros, pues. Entonces nos vamos a comer. ¿Sí lo has visto? ¿Sí lo has visto el primo Maleno? Sí, cómo no. Ah, muchas gracias. Ahí que va a salir ya con... El barro. ¿Por qué el barro, oiga? Pues así lo hice desde chiquito. ¿Así lo hice usted? Pero el barro es muy pegajoso, oiga. Ah, jajajaja. Ahí está, muy pegajoso, oiga. ¿Eh? Jajajaja. Mira, un molcajetón se está cambiando, oiga. ¿Qué tal? Le pregunté que cómo estaba, oiga. ¿Cómo estaba? ¿Está al 100? Eso... Eso es todo. Es del molcajetón. ¿Y de dónde le traen el marisco, oiga? El marisco lo traigo de Navajo. Ah, de Nuevo York. Todo traigo de Navajo. No va. Entonces ahí debe salir el llavaro, del seari, por ahí, de los paredones. Sí. Para el vasito. Es que aquí mi gente, en Chinipas, viene gente de Navajoa todos los días, ¿no? Ahí ahorita hay mucho de este movimiento aquí, por la mina, Maleno. ¿Eh? De la mina. Sí, sí. La mina de Palmarejo, da mucho empleo por ahorita. No, y vienen los sabriteros, la Pepsi y todo. Parte. Ahí de vuelta. Está bueno el camino. Está bueno el camino. ¿Qué es eso ya? Este es zari. ¿Zari? ¿Qué es eso? Nosotros usamos el arí aquí en los aguachines. ¡Órale! ¡Pica! No, no es picoso. Esto le da un sabor muy especial al aguachines. ¡Ándale! Va a estar bueno. Va a estar bueno. Algo diferente. Chiltepin también usan aquí. Chiltepin también. Chiltepin también. Nos encontramos con algo nuevo y algo innovador. No, es innovador. Algo innovador. Le pusimos pimiento en bola. Le ponemos arí. Y le ponemos un pedacito de ajo. ¡Ah! El ajo es muy buenísimo. Para el agua. Aquí le ponemos el agua. Sí. Qué chulada. Claro, está preparándola. ¿Ya hay cuenta que tiene un local aquí? Con este carretón. También le ponemos un toquecito de orégano. ¿Orégano? Un toquecito de orégano. Mira, vienen hielados todos los oriscos. Cebuito de morada. Cebuito de morada. Cebuito de morada. Le ponemos sal roñosa. De la buena además. ¡Andale! Sale entera. ¿Y si come mucho marisco aquí la gente o ya? La verdad sí. ¿Si es mariquera? Si es marisquera la raza aquí. Pues es que es algo que no se veía mucho de costumbre el marisco aquí. Pues la gente pues le ha encantado. Le ponemos chiltepines al gusto de la persona. ¿Cuánto le ponemos? Pues que pique, más o menos. Como le guste a usted, póngamelo. Vamos a poner unos diez. Échale. Somos buenos practicantes, ¿no? ¡Pura chiltepines! ¡Pura chiltepines! ¡Pura botesón rojo, ¿no, viejo? ¡Eso es rojo! ¡Eso es todo! Ahora voy. No pues. Lo que me di cuenta es que la pimienta se la echa entera. Oye, ya hay todo en la sierra. Ya te encuentras todo en la sierra. Gasolina, restaurantes, mariscos. De todo. ¿Todo? ¿Eh? Hoteles. ¿Hoteles? ¿Por qué? Oye, ¿cómo hay hoteles aquí en Chinipano? Ya hay. Acá van a abrir unos nuevos aquí en la terraza. Ah, andale. Cada año van a abrir unos nuevos. ¿Será el de la hija de Nacho Gracia? ¿No conoces a Nacho Gracia? Sí. Ese tío mío. Ese es pariente de mamá. Ese es mero ese. María Gracia. Ah, pues yo creo que ahí no van a quedar gratis. ¿Seguro? Pues queda gratis. Ese es blandita, dice la Nacho Gracia, ¿no? No, la verdad siempre se atiende con unos desayunones. ¿Todo es tu pariente? Sí, de Tepawi. Mi mamá es Tepawi, es prima de él. Está bueno el calozo aquí. Limoncito. Limoncito no va a faltar, ¿no? Sí. Agua chile. Chile, limón, cebolla, pepino. Y marisco, camarón y olégano. ¿Eh? Mira nomás los platillos que tiene acá el viejón. De hecho, David, aquí al dar vueltas, hay un hotel. ¿Te acuerdas que hoy en día nos quedamos? Cuando llegamos a la ruta de las motos. Con los mortálicos. ¿Eh? ¿No ha llovido, oiga? ¿No ha llovido? ¿No ha llovido? No ha llovido tiene días que no llueve. Vale. Y si hace falta mucha agua. ¿Este río de Chilipas da a la presa Miguel Hidalgo? Sí. El buitre. ¿Y la buitre? ¿Y el hierbo estaba seca? Sí. ¿Cómo tiene agua el río ahorita? Tiene poca, no. ¿Si pasan los carros luego? No pasan todavía los carros. Ah. Pero ya no pasan el pasaje. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Mira qué chula, David. Se pone rojo con el ari. Ah. ¿A qué sabe el ari? Nunca lo he probado. Tiene un sabor raro, pero especial. Anda. Le da un toque especial. Sí. Este es los camaronzones, mira. Ah, los tiene abiertos de mariposa ya del venado, ¿no? Ya lo tenemos listo. Eso se hace en la mañanita ya para todos. Para todo el día. Para todo el día. Una chulada. Huele. Sí. Una delicia. Una delicia. Lástima que no traemos la salsa de la maleniza para haberla dejado aquí en la salsa del viejón. Sí, no lo veo. Oye, la alovina de aquí, ¿a dónde sale? La traigo a Navajó también. ¿De Nuevo York? Sí. También la traigo a Navajó. Todo el marisco lo traigo allá yo. ¿Usted tiene casa de Navajó? No. Que mucha gente aquí tiene casa de Navajó. No, aquí vivo yo. ¿Eh? Aquí vivo yo. Y si tiene no va a decir si tiene casa de Navajó. No, no tenemos. Mira cómo se pone rojo, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Se tiñe. Qué delicia, vea. Muchos mineros, ¿no? Estaba viendo que muchos trabajadores de la mina. Aquí abajo hay muchos mineros. Aquí está la mina de Formarejo cerca. ¿Sale oro ahí? Sí. Bastante oro. Sale oro. Vamos a poner camarones. Ay, cocido también. Por eso es especial porque lleva de todo, ¿no? Sí. Lleva de todo. Es el molcajete mitotero entonces. Porque lleva y trae de todo. Caracol. Caracol chino este. Sí, sí, sí. Muy bueno. Calamar. Era boy. Y de dónde aprendió usted a hacer maricoya? Pasaba viendo los videos. Ah, viendo los videos de los algo bien y el maleno. Sí. Era boy. Sí. Pero siempre le ha gustado la cocina o qué rollo? Sí. Siempre. Siempre le ha gustado la cocina. Siempre lo ponía a cocinar la esposa. Jeje. Voy a ver. Sí. Está bien, está bien. Salseado de la casa. Este. Es de la casa ese? Ese es bueno. Se lo preparan ustedes. Esta también. Nada más que esta la uso para los callitos. Ándale. Es una salsa macha. O sea que cada, cada tiene su especial como este. Ya lleva el chintepín, pues ya no usa la macha verdad? Ya no. Era boy. Hay gente que es delicada para el chile. Para el chile? Para el picante. El chintepín es muy explosivo. O sea, te enchila pero se te pasa luego. Atrás me comí un molcajete con seis habaneros y salsa macha. Uff, a ver cómo me la vi. Este es jugo de camarón con... La mato. Ya viene preparado, ya está listo. Ya voy. Qué costo tiene este oiga? Este vale dos veinte. Oiga, pues no cambia mucho el precio para acá. Aunque esté lejos de allá el mar. Pues casi no. No, en eso anda un molcajete. Yo creo que está más caro allá. Sí, los ochentas. ¿A poco sí? Sí, yo creo que sí. ¿Le va a querer subir oiga? ¿Le va a querer subir oiga? ¿Le va a querer subir oiga? No, 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 no. No, allá está más caro. Allá lo dan más barato que allá. Allá lo dan cien pesos. Mira, y el oro verde. Esto es bueno, no? Sí. El aguacate. ¿Ese es de por acá o también lo traen de allá? Ya, ya. Todo viene de allá. ¿No hay aguacate de agua aquí? Sí, hay, pero no es bueno. Y luego como que este año no se dio mucho, ¿verdad? No. ¿Cuántos deliciosos? Unos veinte deliciosos. Unos veinte. ¿A usted qué es lo que más le gusta de los mariscos allá? El aguachiles. El aguachiles. Ahí, seña que pistea el viejo. Nosotros venimos cruz también, pues. Un aguachilón te aliviana, ¿no? Se va a reiniciar, hermano, ahorita. ¿Eh? Te vas a reiniciar. ¿Cómo reiniciar? Pues vas a volver a la vida. Ah, no, no. Anda así, pues anda así. ¡Qué delicia! Nos vemos, oiga. Un gustazo. Un gustazo. Nos vemos, oiga. Oiga, compa, David. Mmm. 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 Merece magne. Qué delicia, David. Y la neta. Está bueno. Se nota marisco fresco. Está bien bueno, la neta. Está bien bueno. Se nota que sí es marisco de Navojoa, camarón de Navojoa. El le está morinando a Navojoa. Este sí es de Navojoa. La neta, una delicia. Y aquí en la sierra. Ni parece que estamos bien arriba del mar. Vamos a seguir comiendo. Avento, David. Este es el río de Chile para David. Pues sí se ve crecido. No, sí está crecido macizo porque tiene dos vertientes. Y de este lado viene, mira, macizo corriendo. Se ve que ha crecido hasta por acá. No, sí ha traído agua, pero a lo mejor lo que me quieren decir es que no ha traído lo bastante como para llenar una presa, que es crecer hasta por allá donde ponen ese cemento. No, qué chulada. Por acá, mi gente, hemos venido nosotros por allá por el trigo de Ruso, ruteando en las motos. Es un muy bonito lugar para rutear en los off-road. Y pues ahora, disfrutar de su gastronomía. Este es último de agosto y 1 de septiembre ha faltado agua, por eso no está corriendo el punto conocido como el aguasarca, ¿no, David? Aguasarca, ¿no? Aguasarca. Aguasarca, le dicen en estos rumbos a ese azul que se da el agua de la sierra, ¿no? No ha corrido, mira. Pues está corriendo, pero normalmente corre en este tiempo de vida bien a todo dar y ese color azul se ve bien perrón. Mira, va hasta abajo, hasta el río de Chinipas, ahí eres tú, ¿no? Sí, hasta abajo, tiene que bajar al río, ahí cae. Pues mi gente, desde aquí, de la sierra de Chinipas, despedimos el video y esta ruta. Bueno, no sabemos si nos vamos a encontrar algo en el camino todavía, pero va a oscurecer y nos gusta grabar más de día a nosotros. Cada día, pues. Así es. Pues por hoy no me queda más que decirle, raza, que a todo dar estuvo la ruta del Sonochigua y ¡Ánimo viejones! ¡Ay, ay, ay!